No te pierdas el episodio final de X-Men. Revisa tu horario local. Agradezco por la oportunidad de decir adiós. Estoy orgulloso de todos ustedes, mis X-Men. El destino ahora está en nuestras manos. No hay que bajar la guardia. El profesor nos ha confiado su sueño. Sin importar la oscuridad, debemos creer en nosotros. Lo lograremos trabajando juntos como equipo. Sí, papi. Te oímos la primera vez. Ahí voy. A mí, mis X-Men. Magneto. La última voluntad y testamento de Charles Xavier. Todo lo que él construyó, ahora me pertenece. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.